Gracias por continuar con nosotros. A esta hora nos acompaña la ministra de Educación, María Victoria Angulo, pues esta semana los estudiantes de Calendario B se están alistando para volver a clase. Ministra, bienvenida. Primero quiero preguntarle, con el elevado número de casos por COVID-19 y la alta ocupación de camas UCI en el país, ¿ustedes están pensando en tomar otras medidas? Bueno, buenas noches, Juanita, Daniela, y un saludo a todos los televidentes. Yo creo que, Juanita, tu pregunta hay que contextualizarla, porque evidentemente se leen cifras como la de Bogotá, la de Medellín y la de Cali, que tienen que ver obviamente con la afectación de las UCI, con los mismos temas de contagio y el tema de densidad poblacional, pero igualmente este resultado no se puede extrapolar al país. Tenemos muchas regiones que también en estos momentos ya cuentan con las condiciones, no solamente porque tienen resultados de ocupación de UCI bajos, por debajo del promedio, sino porque también han tenido una alta incidencia, es decir, han tenido previamente un proceso de contagio, si han tenido una densidad poblacional que permite estar hablando del proceso de alternancia. Yo resaltaría dos mensajes, Juanita, a esta primera pregunta. Clave la preparación de todas las secretarías de educación del país para el modelo de alternancia, porque recuerden que es adecuar las infraestructuras, las aulas y el protocolo de bioseguridad con los recursos que dimos. Segundo, obviamente, el análisis es distinto en cada entidad territorial. Estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Salud, con cada entidad territorial y tenemos que ser muy cuidadosos de leer estas variables y de seguir preparándonos porque no ponemos de vista que la alternancia en las conversaciones que teníamos, no solo ahora, sino hace unos meses, de tiempo atrás, se ve la importancia que es retomar estos espacios presenciales. Entonces, hacerlo obviamente con toda la prudencia, acorde a las medidas de corte de salud, pero continuar con la preparación y ya hay varias entidades territoriales, como te mencionaba, Juanita, al inicio de la conversación, que pueden iniciar calendario. Recordemos dos temas. Calendario B, que fue la pregunta inicial que tú hiciste. Depende, obviamente, de en qué ciudad está localizado. Vemos medidas como las que ha tomado, obviamente, Bogotá, que invitan a que estén en educación inicialmente virtual, mientras sean las condiciones. También hay otras ciudades donde se puede continuar con el trabajo en calendario B en alternancia y calendario A, donde tenemos el 85% de los niños del país. Recordar que normalmente ingresan última semana de enero, primera semana de febrero. Entonces, continuamos en alistamiento. Hay regiones del país donde están dadas las condiciones y en otras, como las que me preguntas, donde se seguirán evaluando las variables para poder tomar la medida oportunamente. Ministra, esto en cuanto a los colegios y qué pasará con las universidades. Ya vienen realizando pilotos desde hace varios meses en todo el país. ¿Qué se concluyó? ¿Cómo será esa metodología de alternancia en este comienzo de semestre? Gracias, Daniela. Sí, como tú mencionas, se realizaron más de 170 instituciones de educación superior, pilotos de alternancia, que permitieron, primero, fortalecer a nivel de tecnología las instituciones, de otra parte, hacer los laboratorios con el componente de presencialidad, dependiendo de las áreas, y esto preparó mucho al sector de la educación superior. Entonces, cada institución, acorde al tipo de programa y a la región, obviamente, donde está ubicada, irá generando esta combinación de procesos que se muestra muy favorable, no solamente para guardar todos los principios de cuidado, autocuidado y bioseguridad, sino para avanzar también en los procesos académicos, recordando que estas interacciones presenciales aportan también muchísimo al proceso académico. Son muy importantes todas esas interacciones presenciales. Gracias, ministra, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Un saludo.